Hola, ¿cómo están? Servimos un Dios bueno, amén Cuando estamos orando y cantando, estamos diciendo Dios te necesito Y cualquier, cualquier, cualquier problema que tienes sabemos que servimos un Dios Que es más grande que sus faltas, es más grande que sus problemas y es más grande que el diablo Vamos a dar un aplauso al Señor que es más grande de cualquier montaña que nosotros estamos viendo hoy No he predicado aquí en español porque yo pienso un año y si no estoy predicando en español No estoy hablando en español tampoco, voy a necesitar su ayuda hoy Pero vamos a aprender la palabra de Dios, la palabra de Dios si lo aprendemos Y obedecemos, obedecemos la palabra vamos a ver cambio de vida Vamos a ver las bendiciones de Dios, no estamos aquí para darte religión Estamos aquí para darte una nueva vida que se encuentra en Cristo, amén Cristo vino pero no vino para traer religión, Él vino para traer liberación, nueva vida, vida eterna Y paz, gozo, propósito, es un Dios que vino a traer todo que usted necesita Y ya sabemos esto, si no tienes a Cristo estás vacío, estás buscando Sin Cristo no tenemos paz, sin Cristo estamos en, somos siervos de nuestro pecado Pero servimos un Dios, si estás aquí con una adicción Servimos un Dios que te puede liberar hoy, este día, amén Si tienes depresión puedes cambiar su depresión por el gozo del Señor Servimos un Dios todopoderoso y Él cambia vidas, cambia matrimonios Cambia ciudades, nada es imposible para nuestro Dios Un aplauso para nuestro Señor, vamos a darle gloria, vamos a darle un aplauso al Señor A veces, a veces, a veces tenemos que celebrar una victoria antes que lo ve, que lo vamos a ver en el físico Tenemos que recibir cosas por fe, a veces todavía cuando te vas de este lugar Todavía tienes el problema, pero ya sabemos, ya oré, ya le di gloria y un aplauso Ya recibí mi milagro, ya lo tengo, amén Dios es bueno Ok, vamos a orar y estudiar la palabra de Dios Esta palabra que hablamos es de Dios Y cualquier lugar que predicamos o enseñamos la palabra de Dios Vamos a ver milagros, vidas cambiadas Vamos a ver el poder de Dios Con la palabra hay el poder, el poder de Dios viene con su palabra Estamos aquí para aprender Saber la verdad, si conocemos la verdad, en la verdad hay libertad Porque ya sabemos que hay un diablo que habla mentiras Y a veces nosotros creemos las mentiras que el diablo te ha dicho Eso es porque estudiamos la palabra de Dios para saber esto El diablo me mintió porque ahora sé la verdad de Dios Y si sabes la verdad Dios te da libertad Con verdad hay que libertad Eso vamos a aprender Te damos gracias este día Señor por este día que nos ha dado Señor Habla Señor a nosotros Ayúdanos a aprender su palabra Señor Y no nada más aprenderlo pero obedecerlo Para ver cambio de vida Para ver sus bendiciones en nuestra vida Señor Te damos gracias Jesús Dios Que has vencido pecado Has vencido nuestras faltas Has vencido el diablo Y por Cristo tenemos victoria en todo Señor Te damos gracias que tenemos victoria Tenemos vida en abundancia Y lo encontramos en ti Señor Hoy hay muchos que van a recibir esperanza hoy Te doy gracias Señor Habla por medio de su palabra Úsame Señor En nombre de Cristo oramos Amén Nos podemos sentar y recibir de Dios Hoy vamos a hablar sobre el tema Principios para tener una vida abundante Principios para tener una vida abundante Primero te quiero decir que Dios quiere Que usted tenga una vida abundante Dios quiere que tengas una vida lleno de poder Lleno de victoria Lleno de su espíritu Pero hay principios en la palabra de Dios Si lo aprendemos y lo practicamos Vamos a ver bendiciones Y también vamos a ver abundancia Dentro de estas próximas cuatro semanas Comenzaremos un estudio sobre el tema de tener una vida abundante Vamos a aprender ocho principios que nos garantizan la vida abundante que Cristo nos prometió Esta idea de tener una vida abundante Esta idea de tener una vida abundante es una idea de Cristo Él nos dijo Que es un principio Una ley espiritual Una regla Un mandamiento Una acción que nunca cambia Y siempre funciona Es una ley Es un mandamiento Que trabaja Si lo haces Si trabaja Si lo practicas Ok So vamos a hablar de dos principios hoy Tenemos ocho pero nada más dos Principio número uno Para tener una vida abundante Tenemos que creer que Dios no la quiere dar Si no crees que Dios te lo quiere dar No lo vas a tener Tienes que creer antes que vamos a recibir Creer Creer Si creemos Recibimos Si creemos Recibimos Hay alguien aquí que cree En las palabras Las promesas De Dios Que las promesas De Dios Son para ti Yo creo Si crees Recibes Pero si no crees No recibes nada Marcos 11 24 Dice Les digo Cristo dijo esto Ustedes pueden orar Por cualquier cosa Cristo nos está dando permiso Ustedes Pueden orar Para cualquier cosa Si tienes un problema con su familia Puedes orar Si necesitas dinero Puedes orar Si necesitas un trabajo Puedes orar Si necesitas liberación Puedes orar Si tienes un hijo Que se tiene que salvar Puedes orar Si quieres un esposo Puedes orar Si quieres una esposa Puedes orar Pero cualquier Si quieres comida Puedes orar Puedes orar Por cualquier cosa Y Cristo Te está dando El permiso Porque si te está dando El permiso Porque no oras Porque todos que oran Y creen Reciben Amén Que dice la palabra Les digo Ustedes pueden orar Por cualquier Cosa Y si creen Y si creen Ahí está el principio Y si creen Que la han recibido Será suya Cualquier cosa Que estás orando Tienes que Creer Que ya Lo ha recibido No tenemos fe Si creemos Cuando lo vemos Lo veo Ahora lo creo Fe es Creer Y recibir Antes que lo ves Con sus ojos Pero lo veo Con mis ojos Espirituales Oramos Y recibimos El momento Si tenemos fe Creemos Y recibimos El momento Que oramos Cuando lo recibimos El momento Que oramos Vamos a decir esto Ya lo tengo Una vez más Ya lo tengo Eso es fe Si estás orando Y necesitas Un trabajo No vas a Celebrar El trabajo Nada más Cuando lo tienes Vas a celebrar El trabajo Cuando oraste Porque tienes gozo Oré Y recibí Que El trabajo No tienes un trabajo Si lo tengo A donde Por fe Cuando lo recibiste A las tres y media De la tarde ¿Qué pasó? Estaba orando No nada más Recibí un trabajo Recibí como tres Estaba orando Y Dios Dios me dijo Cualquier cosa Que yo ¿Qué dice? Vamos a decir Les digo Ustedes pueden orar Por cualquier cosa Y si creen Que ya Que lo han Paso tenso Ya lo tengo Será Suya ¿Sabes por qué Muchas gentes No reciben nada? Porque no creen Que lo han recibido Señor Ayúdame Estoy Tengo Tengo depresión Ok Yo te doy mi gozo Este momento Pero tienes que Dejar su depresión Aquí Y recibir por fe Su gozo Amén Tengo mi gozo Y tengo una sonrisa Si recibiste Algo de Dios Debes tener Una sonrisa Debes tener Una celebración En ti Y debes tener Debes tener gozo Debes de celebrar Porque ya Lo Tengo Amén Ya tengo salvación Ya tengo vida eterna Ya tengo sanidad Ya tengo victoria Ya tengo el trabajo Ya tengo el gozo Ya tengo el paz Ya tengo todo Que Dios me ha dado Ya tengo poder Sobre el enemigo Todas mis necesidades Están cubiertas Ya tengo Restauración De mi matrimonio Ya lo tengo Porque cuando Estaba orando Lo recibí Ese momento Tenemos que saber Cómo orar Me recuerdo Cuando estábamos Tratando Comprar Este edificio No teníamos dinero Pero teníamos fe Y cuando tienes fe El dinero El dinero Viene No tengo dinero Pero tengo favor De Dios No tengo el dinero Pero tengo oración De cualquier cosa Y gente me estaba diciendo Cómo vas a comprar El edificio Primero voy a orar Y recibir Y di esto Sin dinero Di esto Este edificio Es de nosotros Y gente me estaba diciendo Estás loco No Tengo fe Y si alguien No tiene fe Ellos te miran Como eres loco Porque ellos viven Nada más En la vista Del hombre Nosotros vivimos En la vista De Dios Nosotros Vemos Estamos viendo Estamos viendo Cosas Que otros No pueden Ellos no pueden ver Pero nosotros Tenemos la vista De Dios Amén Sus hijos Serán salvos En el nombre De Cristo Pero usted No conoces A mis hijos Pero yo Ya yo sé esto Si oraste Y lo recibiste Ya es suyo La victoria Ya es suyo Amén Las finanzas Ya son suyas Amén La victoria Ya es suyo ¿Por cuándo? Cuando oré Si creemos Que ya Lo hemos Recibido Ya lo tengo Amén Ahora Es un principio Para tener Una vida abundante Tenemos que creer Que Dios Nos la Quiere dar Él me quiere dar Bendiciones Una vida De abundancia Amén Más que es Necesario Amén Más que es Necesario Él no me quiere Dar pobreza Él me quiere Dar riquezas Amén Porque si yo Estoy bendecido Yo puedo Bendecir a Otros Amén No No pero Estoy bien Pobre Estás bien Pobre Sin nada Y no puedes Ayudar Ni a Ni a Usted Mismo Dios te quiere Bendecir Con su Abundancia Porque Para suplir Todas sus Necesidades Y tener Sobre Para Para ayudar Otros Que están En necesidad Alguien Aquí Necesita Saber Que Dios Te quiere Dar Una vida De abundancia Amén Si crees Lo recibes Si no lo crees Está bien Te quedas Como estás Estoy bien A donde estoy No te preocupes Te vas a quedar Ahí El diablo Te da Excusas Para no Avanzar Y a veces Nosotros Estamos diciendo Las palabras Del diablo No las palabras De Dios Amén Está creciendo Su fe Estás creciendo Porque estamos Oyendo las palabras De Dios Y cuando Estamos oyendo Las palabras De Dios Eso es que pasa Nuestra fe Crece Para recibir Todo que Dios Nos quiere dar Amén Tenemos un techo Nuestra fe Si su fe No crece No puedes Recibir Más de Dios Ahora Si creemos Recibimos Si dudamos No recibimos Nada de Dios Estoy orando Pero no Pero estás Orando Con duda Estás orando Con duda No recibes Nada Con duda Nada Mira Santiago 1 6 Dice Pero tiene Que pedir Con fe Tenemos que pedir Con confianza No confianza En ti Pero confianza En Dios Cuando Dios Te da una promesa No es un hombre Que miente Es un Dios Que no puede mentir Sus promesas Se van a cumplir Nada más La única cosa Que él necesita Es un hombre Una mujer Que cree En las promesas De Dios Que saben Que mi Dios Es fiel Si él Si él me da Una promesa Es Mía Hoy En este momento Lo tengo Pero si tienes duda No recibes Nada Es una canción Si tienes duda No recibes Nada Eso lo dice El Señor Ok Pero tienes Que pedir Con fe Tenemos que pedir Con que Right Si El intercambio Del cielo Es fe No dinero No puedes Comprar nada Con dinero En el En el reino De Dios Trae su fe Y ahí Puedes cambiar Pero tiene Que pedir Con fe Sin dudar Nada Sin dudar Nada Si tienes Si tienes duda No recibes Nada So como vamos A crecer Nuestra fe Estudiando Y oyendo La palabra De Dios Si veniste Aquí con duda Estás oyendo La palabra De Dios Y su duda Se está yendo Y su fe Está creciendo Oyendo La palabra De Dios Eso es porque Tenemos que Estar en la Casa de Dios Cada semana Tenemos que Oír Estudiar la Palabra de Dios Cada día Cada día Tenemos que Oír La palabra De Dios Para que Nuestra fe Pueda crecer Para recibir Milagros Grandes Una persona Que tiene fe Grande Puede recibir Milagros Grandes Las buenas Nuevas O noticias Que su fe Puede Crecer Amén Pero Tiene Pero tiene Que pedir Con fe Sin dudar Nada Porque el Que duda Es como Una ola Del mar Que el Viento Lleva De un Un lado Al otro Una persona Que en duda No estás Establecido Son Emocionantes Emocionados Un día Creo El otro No creo Un día Dios te dijo Que esto es Su iglesia Pero tienes Un problema Y ya te vas Porque no Has oído De Dios Y no sabes Que Dios Te ha dicho Tenemos que Saber Cuando estás Orando Por algo Ya Ya Estás Ya Estás Convencido No voy A cambiar La oración Ya Es una Promesa De Dios Y me Quedo Aquí Hasta Que lo Recibo Lo Declaro Te voy A decir A todos Si Tengo Un trabajo Si Los papeles Van a salir Bien Porque Estoy Orando Ya Yo Sé Esto Yo Sirvo Un Dios Que Hace Milagros Nada Es Imposible No Voy No voy Dejar Duda Que Entre Mi Boca Cuando Duda Entra Su Boca Estás Estás Matando Su Milagro Es un Asesino De Su Milagro Hay Muchos Asesinos Aquí Pero Estás Tienes Que Decir Esto Oro Recibo Y todos Que Estoy Orando Tengo Confianza No Duda Tengo Confianza Tengo Fe En Las Promesas Y La Palabra De Dios Y Si Estoy Sirviendo Un Dios Que Nunca Cambia Lo Que Él Dice Él Cumple Amén Quien Es Así Mira En Versículo Siete Quien Es Así Quien La Persona Que Duda No Crea Que Va A Recibir Nada Del Señor Si Tienes Duda Es Como Como Dice La Palabra Como Una Ola Del Mar Un Día Estás Creyendo El Otro Día Estás Dudando Creyendo Dudando Dudando Creyendo Hoy Celebrando Mañana Estoy Con Depresión 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 I don't Know Como Llorando Celebrando Y Llorando Es Como Un Loco Un Día Está Llorando El Otro Día Está Celebrando Quien Va A Llegar A La Iglesia Hoy Quien Se Va A Levantar De De Su No Cama De Su Cama El Que Está Llorando O Que Está Celebrando Dios Está Diciendo Si Oraste Lo Recibiste Y Vas A Celebrar Hasta Que El Milagro Se Manifiesta En El Físico Amén Levántate Con Una Celebración Cada Día Por El Gozo Del Señor Es Su Fortaleza Pero La Persona Con Duda No Crea Que Vas A Recibir Nada Del Señor Porque La Única Manera De Recibir Es Por El Medio De Fe En Las Palabras De Dios Fe En Cristo Principio Número Uno Para Tener Una Vida Abundante Tenemos Que Creer Que Dios Nos La Quiere Dar Principio Número Dos Jesucristo Es La Única Fuente De Vida Abundante Jesucristo Es La Única Fuente De Vida Abundante No Hay Otro Lugar O Otra Persona Que Puedes Recibir La Vida Abundante Eso Viene De Dios Por Medio De Fe En Una Persona Cristo Las Drogas No Te Lo Pueden Dar Las Gangas No Lo Pueden Dar El Dinero No Te Lo Puede Dar El Casino No Te Lo Puede Dar Tomando No Te Y Todo 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 Llam Es Nome Es Nome Reciben Salvation Y Reciben Vida En Abundancia Hay Alguien Aquí Que Tiene El Gozo Del Señor Este Momento Porque Estás Oyendo Las Palabras De Dios Dios Te Quiere Dar Una Vida Abundante Una Vida Rica Una Vida De Poder Una Vida Con Esperanza Una Vida Eterna Una Vida Que Tiene Poder Sobre Cualquier Enemigo Que Tienes Servimos Un Dios De Abundancia Jesucristo Amén Cristo Dice Esto En Juan 10 10 El Ladrón Viene Solamente Para Robar Matar Y Destruir Pero Yo He Venido Él Viene Para El Ladrón Viene Solamente Para Sorbar Matar Y Destruir Pero Yo He Venido Para Que Tengan No Una Religión Otra Ley Pero Para Que Tengan Vida Y Para Que La Tengan En Abundancia Yo Quiero Darte La Vida Pero Te Quiero Dar En Abundancia Yo Te Quiero Dar Una Victoria Pero Te Quiero Dar En Abundancia Yo Te Quiero Dar Gozo Pero Te Quiero Dar En Abundancia Yo te quiero dar paz pero te lo quiero dar en abundancia En abundancia porque yo quiero cuando yo te lo doy Que lo puedes compartir a otros Más que necesito para compartir No nada más recibir una bendición No nada más recibir una sanación Pero también cuando Dios te sana Tienes que empezar un ministerio de sanidad Todo que he recibido de Dios Estoy aquí para darte Yo estaba enfermo como ti Pero un día encontré un sanador Que su nombre es Cristo Él es más grande que la muerte Él es más grande que enfermedad Él me sanó y este mismo Dios que me sanó Ahora me va a usar para sanarte En el nombre de Cristo Amén Ese gozo Que ese Dios que me liberó Me dio un ministerio para ser otros libres No se va a terminar conmigo Empezó conmigo Ahora yo lo tengo Pero aquí Dios te dije Yo te lo di Ahora tienes que dar libre a otros Es su vida aquí adelante Recibir y dar Amén Eso es porque hay muchas gentes Que van a la iglesia Reciben su milagro y se van Ya recibí, ya me voy Y sabes que va a pasar Van a regresar meses Unos meses Porque van a regresar con el mismo problema Porque Dios hace algo por ti Para empezarte Eso empieza su propósito Si quieres tener Si quieres ser más que un vencedor Si quieres tener una vida de propósito Tienes que decir esto Dios Yo quiero una bendición Yo quiero un milagro Pero no quiero que se pare aquí Que se empiece aquí Pero úsame Señor Todo lo que haces de mí Para mí Señor Lo voy a declarar En todo sitio que yo voy Y el poder que me tocó Y el poder que me llenaste Señor Le voy a dar ese poder Ese milagro A otros que lo necesitan Amén No termina contigo Empieza contigo Para que tengan vida en abundancia Esa palabra vida Quiere decir Vida eterna La vida abundante No es sólo cantidad De vida Sino también calidad Calidad de vida Quiere decir también Vida Vida completa Que se recibe Por medio de fe en Cristo Como nuestro Salvador Y Señor Quiere decir también Una vida llena del poder Del gozo Del paz Libertad Sabiduría Esperanza Fe Amor Victoria Propósito Prosperidad Provisión Visión Y el Espíritu Santo Que Y una vida De abundancia Por eternidad Abundancia Quiere decir Más de necesario Más de necesario Súper abundante En cantidad Exceder la medida Dios nos quiere dar Más que necesitamos Para bendecir A otros Hay alguien que quiere Recibir Más que necesitas Vamos a dar Vamos a dar un aplauso Estoy listo Para recibir Más que necesito Si no estás pensando Como la palabra dice Has hecho un pacto Con el diablo Porque él Él te quiere robar Matar Y destruir Pero necesita Su permiso Y Y él Consigue Permiso Cuando usted Dice Con su palabra Lo que Él dice No está diciendo Que las palabras De Dios Está diciendo Las palabras De Satanás Estás bien No necesitas Más Nada más Para ti Está bien Quédate ahí No te preocupes No necesitas Más Y Dios Está diciendo Yo vine Para darte Más Que necesitas Cuando Cristo Cuando Él vio Las miles De personas Que tenían Hambre Él dijo A los discípulos Dame Lo que tienes Y ellos Le dieron Cinco Cinco Panes Y dos Pescados Fritos Pero Los discípulos Estaban pensando Eso no es suficiente No es suficiente Pero Todo que damos A Dios Dios Multiplica Con su abundancia Cuando llegamos A este lugar No teníamos Dinero Pero Le dimos Lo que teníamos Y ahora Estamos aquí Y tenemos Otros Otras iglesias Tenemos más Que cien Iglesias Que están Con nosotros En el mundo Cómo Cómo pasó Nada más Lo pasó Pasa La misma Es un principio Trabaja Para cualquier Persona Creemos Oramos Para algo Y creer Y lo recibimos Cuando oramos Cuando lloré Le dije a la iglesia Encontré Nuestra iglesia ¿A dónde Está En Hallmark Esa calle Aquí Hallmark Parkway Es una iglesia Estaba blanca En ese Es un edificio Blanco Y cuánto Cuesta Todavía No sé Pero yo sé Es de nosotros Un año De ese Día Estábamos Firmando Papeles Para este Lugar No teníamos El dinero Para arreglar Todo Pero Dios Ya lo tenía Servimos Un Dios De abundancia Dios Dios hizo Esos Cinco Panes Y dos Fritos Pescaditos Todos Comieron Miles De personas Comieron Y cuando Se terminó Tenían Doce Canastas Llenas De pescado Y pan Para Un Pero las Canastas Eran Como Del 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 piso Hasta acá Eran Canastas Grandes Para Para Un Canasta Para Cada Uno De los Disípulos Más Que Necesitaban Se Fueron Con Cinco Panes Y Dos Pescados Fritos Se Fueron Con Una Canasta Que Más Que Necesitaban Más Que Podían Comer Para Su Familia Para Sus Vecinos Para Ellos Que Tenían Hambre Y Dios Está Diciendo Yo Soy El Mismo Dios Ayer Hoy Y Para Siempre Soy Un Dios De Abundancia Amén 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 Diga Esto Lo Recibo Recibo Vida En Abundancia Amén Lo Recibes La Única Cosa Que Tienes Que Hacer Es Recibir Y Recibir Que Te Cuesta Creer Nada No me Cuesta Nada Creer Algo Pero Si No Crees Te Puede Costar Todo Con Duda Te Cuesta Todo Porque Nunca Vas A Recibir Nada De Dios En Esta Vida Si No Tienes Fe Nunca Vas A Empezar Un Negocio Si No Tienes Fe Nunca Dios Te Va Usar Grande Si No Tienes Fe Nunca Nunca Va A Ser Un Misionero Si No Tienes Fe Nunca Su Ministerio Va A Crecer Si No Tienes Fe Tienes Que Creerlo Pero No Sabes No Tengo Educación No Te Pregunte Si Tienes Educación O Dinero Yo Te Voy A Dar Es Algo Es Un Regalo Que Te Voy A Dar Y La Única Cosa Que Tienes Te Tienes Fe Porque Si Tienes Fe Yo Te Lo Doy Amén Vida En Abundancia Vida Vida Nueva Vida Eterna Ahora Ahora Hay 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 Unos Aquí Que Han Recibido Vida Abundancia Que Quiere Decir Vida Eterna Y Si No Has Recibido Vida Eterna No Lo Tienes Si No Tienes La Vida Que Cristo Vino Para Darte Y Lo Recibes Por Tenemos Que Repentir De Nuestra Duda Y Poner Nuestra Fe En Cristo Que Murió Para Sus Pecados Resucitó De Los Muertos No Hay Otro Hombre Que Murió Y Resucitó Nada Más Uno Cristo Cristo Vive Y Es El Único Nombre Que Puedes Llamar Para Ser Salvo Y Recibir Perdón De Sus Pecados Liberación Y Vida De Abundancia Religión No Te Lo Puede Dar Si Su Fe Está En Religión Ya Está Muerto Y Vas Por Eternidad Pero Servimos Un Dios Que Venció El Infierno Venció Su Pecado Y Se Está Ofreciendo Perdón De Todo Su Pecado Y Se Está Ofreciendo Vida En Abundancia Cristo Dijo Esto Yo Soy La Vida Yo Soy La Vida Mira Mira Que Dice Juan 14 Dice Jesús Jesús Contestó Yo Soy El Camino La Verdad Y La Vida La Vida De Abundancia Yo Lo Tengo Vida Eterna Yo Lo Tengo Libertad Yo Lo Tengo El Paz Del Señor Yo Lo Tengo Si Quieres La Vida Que Yo Vine Para Darte Yo Lo Puedes Recibir Por Medio De Mi Sol Mente Solamente Por Mi Se Puede Llegar Al Padre No Vas Al Cielo No Vas Al Padre Sino Por Medio De Cristo Nada Más Él Dijo Eso Yo Soy La Vida Yo Soy El Único Camino Yo Soy La Verdad Y Si Crees En Mi Te Doy La Vida Cambio Su Vida Yo Te Doy Todo Que Soy Sabes Que Cristo Quiere Ofrecer Su Vida Cuando Alguien Nace De Nuevo Por Fe En Cristo Ellos Reciben El Milagro Más Grande El Espíritu De Cristo El Espíritu De Dios Entra Su Vida Es Una Persona Completamente Diferente Entraste Vacío Pero Te Vaste Este Lugar Lleno De Dios Lleno De Vida Lleno De Vida Eterna Amén Vamos A terminar Esto Todos Es El Último Punto Todos Que Tienen A Cristo Tienen Vida En Abundancia En Juan 5 11 Dice Y Este Es El Testimonio Que Dios Ha Dado Quien Da El Testimonio Quien Da El Testimonio Yo estoy Testificando Ahora Mira Que Estoy Diciendo Él Nos Dio Vida Eterna Y Esa Vida Está En Su Hijo Una Religión Sabes Por qué Estoy Diciendo No Es En Religión Porque A veces Nosotros Tenemos Fe En Religión Y No Tenemos Fe En Cristo Fe En Religión No Te Salva Soy Pentecostal Soy Bautista Soy Católico Soy Y Dios Está Diciendo Eso No Te Salva Hay Gente Que Llega Este Lugar Y Dicen Pero Soy Católico Está Bien Pero Eso No Te Salva La Única Cosa La Una Persona Que Te Salva Es Poner Fe No Su Religión No En Esta Iglesia Pero Poner Fe En Cristo Vida Eterna Se En En Cristo No Vas Llegar Al Cielo Si No Tienes Fe En Cristo Como Su Salvador Él Es El Único Que Te Puede Salvar Y llenar Y Quiere llenar Con su Espíritu Una Vida Completamente Cambiada Mira Dice El Juan Cuatro Primero Juan Cuatro Doce El Que Tiene Al Hijo Tiene La Vida La Vida Abundancia El Que No Tiene Al Hijo De Dios No Tiene Vida Eterna Fácil Como No Podemos Entender Algo Tan Fácil Tienes Al Hijo O No Si Tienes Al Hijo Lo Has Recibido Como Su Salvador Y Señor Has Nacido De Nuevo Es Una Nueva Criatura Tienes Vida Eterna Y Si No Tienes El Hijo No Tienes Vida Eterna Y Si Me Estás Diciendo Pastor No Sé Si Tengo El Hijo Si No Sabes Si Tienes El Hijo No Lo Tienes Alguien Que Tiene El Hijo Sabe Que Ya Lo Tienes Amén Pero No Estoy Seguro Una Pregunta Más Si Hoy Era Su Último Día En Esta Tierra Porque Un Día Vas A Murir Cristo Viene Pronto Pero Si no Viene Or Mañana Este Año Vas A Murir Y si Hoy Era su Último Día En Esta Tierra Sabes Por Seguro Si Tienes Vida Eterna Has Recibido Cristo Como Su Salvador Y Señor Si No No Tienes Vida Eterna Malas Noticias Si Si te Mueres En Esa Condición Vas A Estar Separado De Todo Bueno Todo Bendición Su Familia Por Eternidad En Un Infierno Que No Vas A Poder Salir El Tiempo Para Salvación Es Hoy Mañana No Estás No Estamos Garantizados Que Vas A Tener Una Mañana Pero Tienes Este Momento Y Dios Te Ama Tanto Que Te Ha Traído A Este Lugar Para Recibir Una Cosa Vida La Vida De Dios La Vida Abundante La Vida Que Estás Buscando Estás Buscando Hoy Es Su Día De Recibir A Cristo Es Una Decisión Los Recibes O Los Rechazas Si Rechazas A Cristo No Tienes Vida Eterna Y Nada Va A Cambiar En Su Vida Su Depresión Se Queda El Temor Se Queda La Adicción Se Queda La Condenación Se Queda Nada Cambia En Su Matrimonio Nada Cambia En Su Familia Nada Va A Cambiar Para lo Mejor Por sus Niños Hoy Es Su Día Cristo Te Quiere Dar No Un Millón De Dólares Algo Más Más Tienes Vá Vá Que Tiene Mucho Más Valor Una Vida Eterna Que Empieza Hoy Cantidad De Vida Vas A Vivir Por Eternidad Y Calidad De Vida Que Empieza Hoy Una Vida De Bendición Una Vida De Abundancia Una Vida Llena Del Poder De Dios Una Vida Llena De Propósito Hoy Es Su Día Vamos A Levantar Los De Pies Y Si Si Quieres Recibir Vida Eterna Perdón Por Sus Pecados Como Recibes Vida Eterna Lo Recibes Te Va A Dar Un Chance Que Va A Contar Hasta Tres Y Si Quieres Recibir A Cristo Como Su Salvador Quieres Una Nueva Vida Quieres Perdón Por Sus Pecados Y Te Quieres Entregar A Cristo De Este Día Adelante Voy Entregar Mi Vida Completamente A Ti Señor Te Amo Señor Quiero Vivir Una Vida De Propósito Estoy Cansado Cansada Dios Necesito Esa Vida Estoy Vacío Lléname Señor Te Amo Señor Te Quiero Señor Y Todos Que Todos Que Lo Quieren Lo Puedes Recibir Hoy Él Vino Para Darte Una Vida Nueva Hoy Es Su Día Voy a Contar Hace Tres Y Está Diciendo Pastor Quiero Recibir Vida Eterna Quiero Entregar Mi Vida A Cristo Y Vienes Como Estás Vienes Con Sus Problemas Vas A Venir Con Sus Faltas Con Su Con Su Pasado Con Con El Dolor Con El Sufrimiento Vas A Venir Y Dios Te va Amar Te va Sanar Te va Cambiar Y Te va A Dar Algo Muy Importante Una Nueva Vida Hoy Es Su Día Mañana Está Garantizado Queremos Hicir Esto Vaya Con Dios Este Lugar Vas A Ir Con Dios O Sin Dios Uno O Otro Uno Quiero Recibir A Cristo Quiero Perdón De Mis Pecados Quiero Liberación Necesito Cambio Hoy Señor No Lo Puedo Hacer Necesito Su Ayuda Dos Y Cuando Diga Tres Levanta Sus Manos Yo Lo Quiero Recibir Hoy No Estoy Seguro Si Hoy Era Mi Último Día En Esta Tierra No Sé Dónde Voy Pero Quiero Saber Que Yo Tengo Vida Eterna Porque Recibí A Cristo Como Salvador Uno Dos Tres Levanto Sus Manos Ahí Gracias 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 Quien Más Quien Más Hoy Es Su Día Todos Que Levantaron Sus Manos Pueden Venir Al Frente Quiero Orar Contigo Ven Al Frente Aquí Es Su Primer Paso Es Seguir A Dios Todos Que Levantaron Sus Manos Vengan Al Frente Voy Orar Con Ustedes Nada Más Por Orar Pero Cuando Estás Andando Aquí Estás Diciendo Dios Estoy Serio Quiero Una Vida Nueva Y Va Empezar Hoy Vamos A Dar Un Aplauso Del Milagro Que Dios Te Está Dando Vida Eterna Vida De Abundancia Aleluya Aleluya Alguien Se Está Poniendo Su Fe En Cristo No Religión Hay Alguien Que Está Sufriendo Con Depresión Tienes Que Venir Vas A Traer Su Depresión Y Dios Te Va A Dar Gozo Si Lo Quieres Hoy Su Día Lo Puedes Recibir Venga Con Su Adicción Vas A Ir De Su Lugar Libre Por El Poder De Jesucristo Aleluya Gloria A Dios Está Bien Veniendo Es Awesome Hallelujah Hallelujah Dios Es Bueno Ok De Este Día Adelante Estás Entregando Su Vida A Cristo De Este Día Adelante Está Diciendo Yo soy Un Discipio De Cristo Y te Voy A Seguir Por El Resto De Mi Vida Este Momento Se Está Arrepintiendo De Sus Pecados También Estoy Cansado De Vivir Esta Vida De Pecado De Miseria De Destrucción Estoy Hoy es Mi Día Hoy es Mi Día De Liberación Hoy es Mi Día De Salvación Hoy es Mi Día De Nacer De Nuevo Y Recibir Vida Eterna Amén Vamos a orar Vamos a orar Juntos Tengo Quiero que Dígas Esas Palabras Jesucristo Te doy Gracias Que Muriste Señor Por Mis Pecados Sufriste Por Mis Pecados Te doy Gracias Este Día Que Hoy Recibo Por Fe Salvación Perdóname Y Libérame Señor Con Su Poder En Este Momento Toda Adicción Depresión Demonio Se Tiene Que Ir Este Momento En El Nombre De Cristo Soy Libre Soy Salvo Este Momento Recibo Cristo Como Mi Salvador Y Recibo Vida Eterna Lléname Señor Con Su Espíritu Santo Lléname Señor Con Su Amor Con Su Poder Te Doy Gracias Soy Una Nueva Criatura En El Nombre De Cristo Recibo Toda Bendición Que Me Has Dado Señor Recibo Sanidad Soy Completo Hoy En El Nombre De Cristo Amén Vamos A dar Un Aplauso Al Señor Y Vamos A orar Con Ustedes Vamos A dar Un Aplauso Que Dios Ha Hecho Milagros Y Si Quieres Oración Estamos Aquí Para Orar Con Ustedes Y Vamos A Celebrar Que Que Más Oh Tenemos Comida All right Que Tenemos Taquitos Comida No What What Taquitos De Papa No Pescado Frito Y Pan Te Amamos Y Esto Es Que Vamos A Hacer La Semana Que Viene Vamos A Regresar Y A A A A A Am 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 Y Voy A Estar Aquí Un Poquito Más Con Ustedes Y Vamos A Crecer Vamos Vamos A Crecer Mucho Más Am 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 A Llenar Este Lugar Am 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 Eso Es Porque Dios Nos Quiere Dar Abundancia Para Llenar El Lugar Con Nuestra Familia Am 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 Mucho Y Dios Está Contigo Y Voy a Decir Esto Vaya Con Dios Am Am Y Comer Unos Taquitos De Papitas Am 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 Que No Has Hablado Señor Y Recibimos Su Palabra Y Recibimos Milagros Este Momento Ya Lo Tenemos En El Nombre De Cristo Am 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 Am